Lo que me incentivó a ser parte fue más que todo por ahí la manera de ser y algunos ideales que tengo. Que primero y principal son que me gusta ser solidario y que me gusta por ahí saber que lo que hago ayuda y le sirve a alguien más. Porque pienso que por ahí la mayor felicidad nace a partir de otro y saber que puedo hacer feliz y hacerle bien a otro fue lo que más me incentivó. El problema de la mascota nació a partir del año pasado, fue la primera problemática que trabajamos. Empezó con un trabajo de campo en el que vimos en la ciudad aquella problemática más latente y en ella salió el abandono animal. A partir de eso nos informamos y recaudamos información. Nos juntamos también con la Asociación Protetora de Animales, con Alicia Negroto. Y fuimos a visitar la canilera para ver los animales. Y notamos que había mucha cantidad de animales, por lo que hicimos también una colecta de tapitas para pagar medicamentos. Además de hacer un desfile en la misma escuela, en la que recaudamos fondos para medicamentos para la canilera. Todos los cursos participaron y se juntaron mucha cantidad. La verdad que suspetaron algunas expectativas que se tenían al principio y la verdad que quedamos bastante a gusto por parte del proyecto. Siempre se tienen en cuenta las cosas que están más latentes en la ciudad y los mismos chicos no se dan cuenta de esas cosas y sobre todo salen a la vista para el proyecto. El proyecto empezó en mayo de este año y se llama Mayores Sonrisas. Fue un nombre que yo escogí porque me pareció bueno. Cada vez que íbamos al hogar siempre había alguien que sonreía cuando nosotros llegábamos. Entonces se me ocurrió eso. Siempre vamos, hablamos con los abuelos, les hacemos entrevistas, les hacemos juegos y esas cosas. Cosas para entretenerlos, como para que pasen el tiempo. Yo creo que mucha gente de acá de Pico los tiene muy olvidados. Incluso yo le he preguntado a mucha gente, muchos amigos, familiares, si conoce el hogar de ancianos y muchos me han dicho que no. En especial, principalmente los jóvenes. Siempre nos ponemos a charlar. Una vez nos pusimos a hacer pulseras y las abuelas estaban muy contentas. Y los abuelos también porque les pusimos a leer, nos pusimos a jugar a las cartas. Fue muy lindo. Es lo que más les gusta al abuelo, que los escuchen y nada, contar historias, contar sobre sus familias. Y bueno, nosotros vamos a hacer la compañía. Como saben, los abuelos siempre tienen anécdotas y leyendas para contarte. Entonces nosotros teníamos la idea de volcarlo en una revista y así contar las historias de los abuelos. Me gusta el tema de ser solidario y ayudar a los demás. Y además, no sé, es lindo, es como que una actividad diferente en la escuela, aparte de las materias que hay.